Amor Amor Ahora te busco y me encuentras Haces crecer los latidos Si está presente tu esencia Es que yo quiero ser luz para tu calle El silencio cuando duerme Lo que ves al despertarte Tu mi grande tentación a la que dejo derrotarme Y es que sin ti no sé Acércate lento, solo tan lento Abruézame tan fuerte hasta que estorben los cuerpos Háblame despacio que deprisa me llevas Quiereme esta noche como hiciste la primera Acércate lento, solo tan lento Háganos poco a poco que se agoten los besos Desargas sin que por el ringo de tus caderas Quiereme esta noche como hiciste la primera Te beberé sorbo a sorbo Y en mi cara las cadenas Que me aten siempre por siempre A ti bendita condena A ti te entrego mi tiempo En ti mi noche es en vela En ti navego tranquilo Tú y yo los besos que queman Es que yo quiero ser luz para tu calle El silencio cuando duerme Lo que ves al despertarte Tu mi grande tentación a la que dejo derrotarme Y es que sin ti no sé Acércate lento, solo tan lento Abruézame tan fuerte hasta que estorben los cuerpos Háblame despacio que deprisa me llevas Quiereme esta noche como hiciste la primera Acércate lento, solo tan lento Hagamos poco a poco que se agoten los besos Desargas sin que por el ringo de tus caderas Quiereme esta noche como hiciste la primera Y si me quieres Baila conmigo amor Danza tu cuerpo Sintiéndonos los dos Aquí en mi corazón Quiero esta noche perderme contigo Acércate lento, solo tan lento Abrázame tan fuerte hasta que estorben los cuerpos Háblame despacio que deprisa me llevas Quiereme esta noche como hiciste la primera Acércate lento, solo tan lento Hagamos poco a poco que se agoten los besos Desargas sin que por el ringo de tus caderas Quiereme esta noche como hiciste la primera Háblame despacio que deprisa me llevas Acércate lento